Los Mochis, Sinaloa, en preparativos. Pioneros de los Mochis no afloja el paso previo al arranque los play-offs del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico y se preparan para enfrentar a unos duros náuticos de Mazatlán que buscará llevarse la serie a su favor. Serie Pioneros arrancará los play-offs este domingo recibiendo en el centro de usos múltiples a los náuticos, en duelo de dos equipos que cerraron fuerte la segunda vuelta del rol regular del torneo. Por lo que Pioneros y el Txoch, Smarcelo y Lusich no aflojan el ritmo y entrenador el día de ayer en punto de las 6 horas, en el Auditorio Mario López Valdez del Instituto Tecnológico de los Mochis, actividades desde temprano hora, arrancaron la actividad con terapia física de rehabilitación, para en la tarde entrar de lleno en los entrenamientos bajo la batuta de Sud, Sochi de Adolfo Sánchez, donde se realizaron trabajos tácticos y se repasó el juego del equipo del puerto. Ambos equipos se enfrentaron en cuatro encuentras en temporada regular, repartiéndose par de triunfos cada uno. Otra serie es los play-offs arrancan hoy con los duelos entre Obregón visitando a Nabolato y Durango visitará a Rayos en la capital sonorense. En esta nota, Pioneros de los Mochis náuticos de Mazatlán CIBA COPEA 2018 18 18 18 18 18 18